¿Qué es la criptomonedas anónimas? Es anónimo, salvo uno podrá encontrar alguna rara excepción en que se busca rastrear un billete, pero por lo general cuando uno obtiene efectivo, ese dinero es suyo y no tiene una cuenta a su nombre. Uno lo pone donde quiere, si quiere lo pone en una caja de zapatos, si quiere comprar algo con eso y nadie sabe qué tipo de operaciones uno está haciendo. Hay gente que se opone al dinero no efectivo. ¿Quién se opone al dinero no efectivo? Obviamente la gente que se beneficia obteniendo una tajada de cada transacción. Se me ocurre. La gente que se beneficia vigilando las transacciones también. Pero esto no necesariamente es en beneficio del usuario del dinero. Esto podría ser en beneficio de, como decimos acá a menudo, del propio emisor del dinero o de alguna institución. Ladrones varios. Exacto. Distintos. Bueno, competidores como las tarjetas de crédito o otros medios de pago. Claro, claro. Son intermediarios, digámoslo así, que trabajan directa o indirectamente con el Estado. Entonces, cuando llegan las criptomonedas y nos ofrecen una forma de dinero en efectivo, con todas las ventajas del dinero en efectivo. O sea, no tengo que dar una explicación a nadie para usarlo. No tengo que pedir permiso. No tengo que contarle a nadie ni con quién lo estoy usando ni para qué. Pero sin las desventajas del dinero en efectivo. Obvias desventajas es que uno tiene que trasladarlo personalmente o físicamente. El dinero en efectivo, por definición, hasta la llegada de Bitcoin, era una forma de dinero que uno tenía que llevar consigo. Los billetes, las monedas, eso era dinero en efectivo. Y sigue siendo. Bueno, y otra desventaja es que está emitido por una entidad central que hace lo que quiere. Absolutamente. Esa es otra desventaja. Con la forma de emitirlo, digamos. No lo guarda y con el tiempo se va depreciando. Es el dinero en efectivo digital, con todas las características de una moneda ideal, es lo que el mundo estaba precisando. Un mundo que cada vez va complicándole más la vida al ahorrista o al usuario de dinero. Al usuario común, ¿no? Porque ya sabemos que los usuarios privilegiados tienen formas de esconder su dinero o de protegerse de la inflación o de protegerse de los impuestos. Pero el común de la gente no. No. Por eso es tan importante la llegada de Bitcoin y, bueno, después del resto de las criptomonedas. Y lo que queremos es, en definitiva, una forma de dinero útil para comerciar sin interferencia. Es algo que se va a volver cada vez más importante. Y lo importante es que es descentralizado. O sea, que no está emitida por una entidad. Descentralizado, que no está emitida y además que no puede ser eliminada, sobre todo eso. No puede ser eliminada por una, por ninguna, hasta ahora por lo menos no pudo serlo. Eso que lo intentaron, ¿no? Por la forma en que está diseñado, tampoco es fácil atacar este tipo de monedas. Como se hizo previamente con monedas digitales, que buscaron ser también efectivo digital, pero centralizadas. Que eran también emitidas por una entidad reconocible y fácilmente atacable. Que se transforma en un blanco de ataque. Exactamente. Un blanco fácil. Ahora, ¿qué pasa? Las criptomonedas no son todas iguales. Para esto te trajimos, Luis. Así que espero que desarrolles. O sea, en los primeros años, te cuento cómo fue mi experiencia y cómo empecé a mirar las llamadas monedas privadas, anónimas, por primera vez. Y por qué me llamaron la atención. Cuando solo teníamos Bitcoin, BTC, allí por los primeros años, se solía asumir que cada ventaja introducida por otra moneda, por una moneda alternativa, por una altcoin, como le dicen, iba a ser eventualmente incorporada a Bitcoin. Entonces, si teníamos una moneda que estaba... Las altcoins eran como el semillero, el laboratorio, donde se hacían los experimentos. Si teníamos una altcoin que, por alguna razón, era mejor que Bitcoin en algún aspecto, Bitcoin con el tiempo iba a incorporar esta característica. ¿Qué es lo que ocurre? Yo, digámoslo así, subestimé la inconmensurable estupidez de la gente cuando se mueve en rebaño. O sea, en su momento, cuando Bitcoin funcionaba, Bitcoin BTC funcionaba, los podías usar para trasladar valor fácilmente, para comprar, para vender, para lo que vos quisieras, sin dejar un riñón en cada transacción, en ese momento, los partidarios de la buena moneda veíamos en Bitcoin el futuro. Por eso pensábamos así. Pero el tema del anonimato en Bitcoin no estaba del todo resuelto. No estaba del todo resuelto, pero había maneras. Había maneras. Yo creo que el primer mixer, y vamos a explicar después un poquito qué es esto, apareció por, no me acuerdo si 2010 o 2011, pero muy temprano. Pero Bitcoin solo, en sí mismo, no era del todo anónimo. No, pero había, digamos que estaba al alcance de cualquiera, anonimizar, o por lo menos aumentar la privacidad de las propias transacciones. Lo cual, sin embargo, no todo el mundo tiene el conocimiento de eso o cómo usarlo. Obviamente no. Por eso muchos de los que decían, decían, ojo al usar Bitcoin, porque no es, o sea, se puede pensar que es anonimio, pero no es. El registro de transacciones es público, o sea, si bien las transacciones no están asociadas a una persona, el registro es público, cualquiera puede acceder. Entonces, acá el tema es, es importante que haya un registro público por muchas razones. Entonces, podemos abordarlas después, pero uno de los problemas es que si alguna dirección llega a asociarse a la identidad de una persona, después se hace más fácil rastrear el origen de un montón de otras transacciones ligadas a esa dirección, ¿sí? Y eventualmente el destino también. A ver, cuando Bitcoin funcionaba, estoy hablando de 2010, 2011, 2012, 2013, o sea, increíble, ¿no? Pero digamos, una tecnología que funciona cada vez peor en lugar de cada vez mejor, es como, hay algo que sospechar, hay una mano, una mano negra. Cuando el Bitcoin bueno no tenía apellido. Exactamente. Cuando el Bitcoin bueno no se llamaba Cash. ¿Pero por qué no tenía apellido? Se llamaba simplemente Bitcoin. No tenía apellido porque funcionaba, tal como se suponía que tenía que funcionar. Ahora, en ese momento, vos le hablabas a los goldbacks, a los fanáticos de la buena moneda, sí, de lo que en ese momento había, al margen de Bitcoin, que era el oro, la plata, qué sé yo, y se te reían, te consideraban un chiflado. Con el tiempo, esto fue cambiando. Hoy, llamativamente, cuando, bueno, hoy, ya hace unos años, digamos, cuando Bitcoin dejó de funcionar, cuando la cadena de bloques de Bitcoin fue desfuncionalizada, muchas de las personas que en su momento se reían de Bitcoin, de golpe saltan al tren, ¿sí? Pero justo en el momento en que Bitcoin deja de funcionar, por lo menos para el común de la gente. Entonces vemos a algunos billonarios ahora, esto es algo que últimamente se empezó a dar, ¿no? Yo diría que en el último año empiezan a salir de placar, empiezan a decir, sí, yo invertí en Bitcoin. Y cuando vos leés lo que dicen, la visión de ellos es justo la opuesta a la de Satoshi Nakamoto, ¿sí? O sea, ellos, hace poco, no me acuerdo, y me quiero acordar de uno de estos tipos, publicó un tuit, no, un tuit, en un video, en el que decía, las transacciones de la gente común no importan, ¿sí? Porque de ellos se van a encargar Paypal. Esto lo decía este tipo. Es decir, no tiene ni noción de las razones por las cuales Bitcoin existe y Bitcoin despegó alguna vez. Es decir, ¿por qué? ¿Dónde está la necesidad? Se nota que no es venezolano para decirle a la gente que usa Paypal. Ni venezolano, ni argentino. Yo te diría ni yankee tampoco porque, o sea, son problemas que él no experimenta y probablemente nunca va a experimentar, pero son problemas de millones de personas. Ahora, ¿vos tratás de explicar estas cosas? Y es frustrante porque la sensación es que no están escuchando tus argumentos. Así como no escuchaban tus argumentos en 2010, ¿sí? Hoy tampoco escuchan tus argumentos. No están prestando atención al contenido de tu discurso. Lo que están haciendo, me parece a mí, es mirar a los costados. O sea, en el 2011 teníamos a los goldbags mirando a los costados. A ver qué dicen los otros partidarios de la buena moneda, ¿sí? ¿Que Bitcoin es una estafa? 2010, 2011, 2012, 2013. ¿Bitcoin es una estafa? Listo. Entonces yo repito que Bitcoin es una estafa. Soy un papagayo. Hoy, sí, sí, Luis. Es curioso eso porque son ¿qué? Goldbags. Sí. Son goldbags digitales porque ahorita el discurso es que Bitcoin BTC es fundamentalmente oro digital. Y bueno, tiene básicamente desventajas que podrían ser parecidas a las que tiene el oro físico. Para tú pagar con oro físico, si lo tienes en una gran cantidad para moverlo va a ser costoso. En Bitcoin es al revés. Si vas a pagar una baja cantidad, si vas al supermercado, vas al abasto, la tarifa va a ser incluso más alta o más alta de lo razonable, ¿no? Entonces tiene como... Uf, no es efectivo. No es efectivo. No es dinero efectivo. Y ellos, me parece que se da este fenómeno tan común del pensamiento grupal. O sea, lo que se busca en realidad es decir lo que sea que queda bien. No quieren quedar mal con determinado grupo. Pensamiento grupal, pero además una postura elitista. O sea, que ciertas tecnologías o ciertas monedas son para un grupo de gente. O sea, no pensar también en el común de la gente que podría estar usándolo y no lo puede usar. Sí, pero es que se vuelve tabú. Incluso si vos entendés que una tarifa de 15 dólares o de 50 dólares o de 100 dólares es algo inviable para la inmensa mayoría de la gente y que la alternativa es usar PayPal o cualquier servicio centralizado que está sujeto a lo mismo problema que el sistema bancario para cualquier, para la persona común. Si vos entendés esto y lo mencionás, vas a ser expulsado de ciertos círculos. O sea, esto es lo que pasó para... A ver, a mí ya no me llama la atención porque ya esa etapa de la sorpresa ya la pasé. Pero digo, le cuento a la gente qué es lo que estuvo pasando acá. Es decir, se reproducen dinámicas que nos resultan familiares por ahí en la política, en otras esferas. No creas que una persona por ser buena en una determinada disciplina es buena necesariamente en otra disciplina. Olvidate de todo, olvidate de los charts, olvidate de la teoría monetaria, olvidate de las matemáticas si vos querés. Lo único que tenés que hacer es leer el título del white paper, del documento técnico original de Bitcoin. O sea, peer-to-peer electronic cash system. Cash, dinero en efectivo. Y no podés lograr que lo hagan. La gente, mucha gente, se mete en Bitcoin porque se están metiendo otros. Hacen lo que hacen porque otros lo están haciendo. Esto es lo que define al esquema Ponzi. Estoy hablando de Bitcoin BTC. Ojo, entro porque me dijeron que esto se va a apreciar, sin entender por qué, sin que haya utilidad que justifique el valor. Y los demás van a querer entrar porque van a ver que esto se aprecia. Por lo tanto, se va a apreciar más. Y si no hay nada detrás, eso llega un día en que se desmorona. Nadie sabe cuándo. Esto pasa con todos los esquemas Ponzi. Tenemos ejemplos de esquemas Ponzi que han durado décadas. Entonces, mi recomendación para cerrar esto, antes de ponerte a escuchar opiniones, fíjate qué es Bitcoin. Lee el título del white paper. Nada más que eso. Usá tu propia cabeza. Esto no es una inversión cualquiera. Acá estamos luchando contra el establishment monetario y financiero. No es joda esto. Perdón que termine con este rant, pero tenía que sacarlo de mi pecho. Está muy bien, está muy bien. No, pero más allá de que lean o no lean el white paper, si los pones, le das una billetera Bitcoin, una billetera BTC y una billetera BCH y los pones, aprueba nada más. Usá este y usá este. A ver cuál podés usar y cuál no. Con cuál vas a pagar tarifas astronómicas y con cuál. Y además de pagar tarifas astronómicas, no vas a saber cuándo se va a confirmar la transacción. O sea, cuándo le va a llegar lo que vos mandes al destinatario. Versus el otro que es inmediato, barato, fácil de usar. Bueno, en la práctica y en la experiencia. Pero si vos no estás atendiendo a tu propia experiencia, sino a lo que dice tal o cual, vas a terminar concluyendo que en realidad, sí, sí, está bien, funciona muy bien, pero no es lo mismo. Pero allá ellos. Porque el otro es oro digital. O sea, es el discurso de un retrasado mental. Pero, y no estoy diciendo que hay millones. Bueno, hay monedas para todos. Hay monedas para que caen en el doble pensamiento. ¿Cómo? Caen en el doble pensamiento, ¿no? Este término de la novela 1984, que es cuando tienes pensamientos contradictorios. Tu experiencia te está diciendo algo. O sea, como dices Mariana, no solo están Bitcoin BTC y Bitcoin Cash. Ponte que utilizas Dash, utilizas monedas, que son otras criptomonedas. Muchas criptomonedas hay. Unas mejores que otras. Pero capaz si pagas con Dash y tienes una transacción lo suficientemente baja. Si pagas con Monero no vas a pagar tanta transacción. Tanta tarifa como en Bitcoin BTC. Entonces, claro, para compensar eso, te metes en la narrativa y luego te pones bravo con todo el mundo porque eres un maximalista. Claro, claro, lo que terminan haciendo es defendiendo su propia inversión. Si una persona invierte sin saber en lo que está invirtiendo, solamente está invirtiendo en un número que en el mejor de los casos aumenta. Pero no solamente eso. O sea, estás defendiendo tus creencias. Porque si quieres reaccionar de una forma tan agresiva, tildando a todos los demás estafadores, es porque en el fondo también tienes miedo de que te hagan dudar de tu creencia. Hay cierta inseguridad. Yo cuando veo un maximalista, eso es lo que pienso, lo que concluyo de ello. Lo que pasa también es que una vez que vos metiste plata en un lugar, no es fácil después reconocer que te equivocaste. Entonces, muchas veces es más difícil todavía reconocerlo cuando... Sí, y si a tu alrededor todos te están alentando. Y si vos ves que el número sube, obviamente se da este fenómeno y se refuerzan mutuamente. ¿No es cierto que este es el camino correcto? Y bueno, qué sé yo. A ver, ojo, no estoy queriendo decir que Bitcoin BTC no puede seguir subiendo. No lo sé. Lo que digo es que si sigue subiendo es por esta razón. Y hay gente a la que le conviene que los usuarios comunes tengan una pésima experiencia con Bitcoin. Entonces, cada persona que tiene una experiencia directa con Bitcoin, en el momento, mucha gente de esto se da cuenta mucho más tarde, pero en el momento en que realmente usan la cadena de bloques, dicen esto es una porquería y se retiran. Se retiran del mundo de las criptomonedas. Esto es funcional a el régimen tal como lo conocemos. Es decir, ¿a dónde se va? Y bueno, vuelve al dinero fiat. Si las criptomonedas son tan lentas y tan difíciles de usar, hay tanta fricción. Capaz la gente querría saber cuál es la alternativa a eso. O sea, por ejemplo, ¿qué planteamos los Bitcoin Cash? La gente a la que nos gusta Bitcoin Cash. Es que sí, haya un aumento del valor, del precio, pero que sea impulsado porque aumenta la utilidad, aumenta la adopción, aumenta el sitio donde puedes pagar la gente que quiere pagar con esa criptomoneda. Y básicamente se convierte en efectivo no solo en la palabra o en lo que te dice una imagen de Twitter, sino efectivo que la gente en efecto utiliza incluso a nivel global. Exacto. Y sin la necesidad de introducir un PayPal o ningún intermediario para que las transacciones sean más baratas o para que las transacciones sean más rápidas. No, esto ya funciona. Esto está probado. No necesitamos a nadie. La idea de que necesitamos a PayPal para que Bitcoin funcione es en serio. O sea, es exactamente... Uno podría decir que es una estupidez, pero en realidad es una estupidez muy bien diseñada porque es justo lo que quieren. Es acorralarnos para hacer ellos lo que quieren con nuestro dinero. Pero Bitcoin, se suponía, venía a asegurarte que nadie podía meterse con tu dinero. Bueno, ahora te dicen que si vos querés usar Bitcoin vas a tener que depender de PayPal y otras instituciones, otras plataformas como es. O sea, dejó de ser dinero en efectivo, básicamente. Es dinero electrónico, uno más, una forma de transaccionar de forma electrónica, valor, pero no el efectivo como lo conocemos. No con la función de dinero en efectivo. Si vos querés usar Bitcoin sin pagar tarifas delirantes, vas a tener que depender de un intermediario. O sea, esta era la idea de los que invadieron Bitcoin y BTC y ahora lo estás poniendo en práctica. O sea, no hay que ser ningún genio para darse cuenta de lo que está pasando. Perdón, Luis. Hay otro escenario que es muy importante, ¿no? Ponte que hoy tú usas PayPal y por supuesto usas PayPal con dinero fiat, pero que en el futuro tienes que, no sé, quieres usar PayPal, PayPal te permite utilizar criptomonedas, ¿no? Como ya hay plataformas de comercio o incluso billeteras custodiadas que te permiten usar criptomonedas. Al momento en el que tú estás utilizando las criptomonedas dentro de esas plataformas, esas plataformas saben quién eres tú, esas plataformas le dan información a gente que quiere saber cuánto dinero mueve, le dan información a empresas como Chainalysis, etcétera, que tiene herramientas que no solo fuera de la blockchain, sino dentro de la blockchain, quiere revelar, quiere dar estadísticas sobre quiénes son las personas que están participando en ella. Entonces, ¿cómo nos protegemos de eso? Básicamente con las criptomonedas anónimas, Marcelo decía, criptomonedas privadas. Yo diría que todas las criptomonedas que no sean emitidas por un banco central son privadas, ¿no? Pero también la llamaría con privacidad mejorada. Eso, eso. O sea, con privacidad mejorada o alguna que capaz no es por defecto... Claro, yo diría, a ver si, Luis, si nos ponemos de acuerdo, que admiten privacidad, que admiten altos niveles de privacidad, digámoslo así. Sí, porque, por ejemplo, tienes a Monero que tiene la privacidad por defecto, ¿no? O sea, todas las transacciones, no puedes ver qué cantidad se transfiere, no puedes ver quién le envía a quién, sino que todo esto está como disimulado con señuelos. Pero sí, también tienes otras criptomonedas que tienen herramientas accesibles de privacidad. O sea, por ejemplo, Bitcoin Cash, su blockchain es totalmente transparente, pero las innovaciones, digamos, del último o los últimos dos años tienen cosas como Cashflow, Cashfusion, que le ponen a la mano del usuario, en las billeteras del propio usuario, y casi de forma automática, esa privacidad. Perdón, quiero aclarar una cosa, porque eso me quedó colgado. En su momento, cuando hablé de Bitcoin como dinero en efectivo y de la existencia de mixers, todavía no aclaramos qué es esto de los mixers. O sea, al principio eran sitios completamente centralizados, era un tipo y... Era algo que uno podía hacer de manera artesanal, pero había gente que se dedicaba específicamente a esto. Algunos decían, esto es un honeypot, o sea, esto es probablemente algún gobierno tratando de obtener información que no debería. Y, en fin, pero había, había maneras. Y, además, digamos, uno mismo podía llegar a implementarlo si se daba maña o si tenía ciertos conocimientos técnicos. Entonces, ¿qué era lo que podía hacer uno? Uno podía, como las direcciones, no son el equivalente a una cuenta bancaria, uno puede tener cuantas direcciones quiera. Bueno, uno podía hacer transacciones, muchas transacciones, y con un mixer ajeno o propio, mezclarlas, por así decir, vamos a hacerle... Para marear un poco al que está viendo y que no se dé cuenta dónde está yendo cada cosa. Hoy ya hay soluciones descentralizadas para esto. O sea, uno puede mezclar las propias monedas con otras para no entrar en cuestiones, en detalles técnicos. Uno lo que está haciendo es mezclar lo propio con lo ajeno para que no se sepa cuál es el origen de los fondos. ¿Quién da y quién recibe? Bueno, este es un protocolo que ya está en uso, que en BSH, en Bitcoin Cash, se usa y se usa mucho. Y en BTC no, ¿por qué? Porque vos tenés que pagar por cada una de estas... Al hacer el Cash Fusion, como Cash Shuffle o Cash Fusion, cualquiera de estos dos que vos quieras usar, vos estás haciendo muchas transacciones. Por cada transacción tenés que pagar una tarifa. Ahora, si vos lo que pagás es una mínima fracción de un centavo... No te importa. No te importa. Y podés hacer miles de estas, ni te vas a dar cuenta. Ahora, si vos tenés que pagar 20 dólares por transacción, se convierte en antieconómico. Nadie, literalmente nadie lo está haciendo. ¿Sí? Porque, salvo que tengas, no sé, millones y millones de dólares, y tampoco así, porque necesitas que los demás lo hagan. Y esta es una de las cuestiones con la privacidad, ¿no? Que más usuarios en general implica más privacidad. Más usuarios de un sistema que admite privacidad, ¿no? Caso contrario, vos llamás la atención por usarlo. Supongamos que en BTC vos querés hacer, aunque tengas millones de dólares, vos querés hacer alguna de estas operaciones para tratar de aumentar el nivel de privacidad. Bueno, podés hacerlo. Probablemente para Chain, estas compañías que tratan de desanonimizar, va a ser mucho más fácil detectar que alguien está queriendo hacer algo y eventualmente quién es ese alguien. Entonces, pero bueno, al margen de esto, la cuestión es que en Bitcoin BTC, si vos querés usar Cash Fusion o Cash Shuffle, estos sistemas que en Bitcoin BCH... Después pongamos los nombres en la descripción, Luis. Si vos lo querés usar, rápidamente te vas a quedar sin monedas que mezclar. Sí, porque vas a... Tenés que dejarlo, en general lo tenés que dejar, unos minutos o unas horas, lo que sea que vos quieras. Bueno, en el transcurso de ese lapso, vos vas a perder todo el valor. Va drenando. No tiene ningún sentido usarlo. Entonces, Bitcoin BTC tiene esta gran desventaja hoy. Fíjate que existen los mezcladores de Bitcoin BTC, pero, por supuesto, es mucho más caro. Y, además, es mucho más caro cuanto menos dinero tienes. O sea, si eres un usuario común que tiene 20 dólares en tu cartera, que, no sé, tiene mucho menos. Por supuesto que no solamente es más caro participar, sino que es más caro hacer muchas rondas. Claro. Yo he visto que, por ejemplo, la idea de Cash Fusion, y veo que funciona bien, hay como hasta 100 personas participando en una transacción. Claro. Que, de mezclado, ¿no? Y lo puedes poner automático y se sigue mezclando, se sigue mezclando, se sigue mezclando. Entonces, cuando tú vas a la tienda con tu teléfono, pagas en la tienda, o le pagas, no sé, a alguien, le mandas Bitcoin Cash, y esa persona va a la blockchain y quiere analizar de dónde viene eso, se da cuenta de que el dinero llegó a tu cartera en una transacción que tiene como 100 transacciones más y que no es fácil distinguir cuál fue el camino, o sea, cuál fue la dirección anterior en la que la tenía antes de mezclarla y, no sé, además, cuántas transacciones hiciste antes. Claro, claro. Bueno, esa es la idea. Y uno de los temas que vos tocaste, Luis, Ahora, para que la gente sepa, ¿cómo se puede utilizar? ¿De qué manera uno utiliza este servicio? Expliquémoslo. Hay billeteras que lo implementan, como, por ejemplo, Electron Cash, ya lo ha implementado, después de esto se estuvo, digamos, perfeccionando, investigando, durante años antes de implementarse, una vez confirmado que efectivamente esto funciona bien y que, digamos, desanonimizar estas transacciones es prácticamente imposible, se anunció, se implementó y ahora lo está usando mucha gente. Y una de las... Con usar esa billetera vos tenés la opción de utilizar el mixer y ya está. Sí, 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 sí. Directamente. Si te bajás la última versión ya está, creo que, bien incorporado. En el caso de Bitcoin Cash, la privacidad es opt-in. ¿Cómo sería esto? Uno no es por defecto. ¿Cómo? Como complementos, herramientas de privacidad. Claro, pero uno puede decidir usarlas. Uno opta por usarlas o no. Uno opta por usarlas. A diferencia de una de las alternativas que vos ya mencionaste, Luis, que es, por ejemplo, Monero. En Monero, vos solamente por usar Monero, vos ya estás, ya tenés el mismo grado de privacidad extrema, podemos decir, que tienen todos los demás usuarios. No tenés que... Entonces, esto tiene sus ventajas y sus desventajas. Me gustaría que nos hables de eso. Queremos al experto en Monero, por favor. Para eso te trajimos. No tengo idea, la verdad, disculpen. Me tengo que ir. ¿Monero qué? Bueno, Monero básicamente tiene esto que ya comenté. En la blockchain, que también es abierta, no puedes ver, a menos de que sea quien recibe el dinero, no puedes ver qué cantidad se transfiere en una transacción. Y digamos que las direcciones están disimuladas. La diferencia entre esto y Bitcoin Cash o Bitcoin BTC o DAS o cualquier otra criptomoneda que no lleve la privacidad hasta ese punto es que cuando tú haces una transacción con Bitcoin Cash, él te da una especie de número de referencia de la transacción, se llama hash de la transacción, tú lo copias, se lo mandas a la otra persona, él lo abre en una página web y ahí puede obtener la información. O sea, hay muchas páginas web, se llaman exploradores de bloques, y tú puedes ver esa información. Con Monero, no. O sea, con Monero, tú te da el mismo número de referencia, pero en la página web te va a decir quizás la hora en la que se confirmó esa transacción, pero todo lo demás está disimulado. Así que desde el punto de vista práctico, sí te falta ese elemento facilitador de la experiencia de usuario, por decirlo así. Claro, y falta, supongo yo, en el caso de Monero, yo hice muy pocas transacciones con Monero, nunca investigué demasiado el tema, pero me imagino que las facilidades que ofrece Bitcoin o Bitcoin Cash, las monedas que usan la cadena de bloques de la manera clásica, digamos, las facilidades en el caso de... Sí. No, no, no. A veces tener el registro público es algo útil como, digamos, como comprobante. Claro, claro, claro. Y ese comprobante, uno en el caso de Monero, por ahí no lo tiene, o lo tiene, pero más limitado. ¿Esto es así? Claro, y aparte de que si tú estás queriendo promover o enseñarle a la gente sobre una criptomoneda, y lo primero que le dices es, bueno, esta criptomoneda es un poquito más complicada que la otra, a lo mejor no tanta gente se anima a utilizar la criptomoneda, ¿no? Entonces, tiene una gran ventaja que tengas una criptomoneda más fácil de usar, pero que sí tenga, digamos, estas herramientas, además, al alcance del usuario, que el usuario pueda no solo mezclar sus transacciones, tenerlo en su wallet, una wallet fácil de instalar, que te la bajas fácilmente, sino que además tiene esta herramienta. Otra, por cierto, otra herramienta de la que quisiera hablar, que también se parece un poquito a lo de Monero, que también la está desarrollando Electron Cash, la misma billetera que desarrolló Cashflow, Cashfusion, son unas llamadas direcciones privadas reutilizables, o RPA. Eso básicamente es como que tú tuvieras un QR, pero cada vez, me refiero, que tú tienes una transacción donde tú quieres recibir criptomoneda, te van a hacer un pago a ti, pero cada vez que te envíen un pago a esa dirección, te llega por una vía diferente, por un camino diferente. O sea, quien te paga, no ve todas las transacciones anteriores que te hicieron usando ese código. Capaz lo puedes poner como en tu página de donaciones, y muchas personas te pueden donar, pero no van a saber. Claro, porque hasta ahora si no ponías en tu página web una dirección, por ejemplo, ponle que ponías una dirección Bitcoin, Bitcoin Cash. Cualquier persona que copia esa dirección, la ponen en un explorador de bloques, se va a encontrar con que hubo un montón de transacciones. Con el balance de tu... Sí, se va a encontrar con... Y, digamos, va a poder saber cuánto dinero fue enviado a esa dirección. ¿No? Eso ya, solo eso es información que puedes... Aparte, que puedes saber cuándo lo gastaste, puedes saber también si lo transferiste... Si tú lo transfieres a una plataforma de comercio que le dé información a Chainalysis, entonces Chainalysis tiene como un agregado de todos los datos que se vuelve más difícil obtener si simplemente tienes mejores prácticas. Las billeteras, las buenas billeteras de criptomonedas, lo que hacen es que cuando tú necesitas recibir un pago, ponte que tú me vas a hacer un pago a mí, Marcelo, yo voy a mi billetera en esa ocasión, genero una dirección y te la envío por WhatsApp. Pero si me la quieren hacer otra persona, entro a la billetera de nuevo, genero una dirección, pero la billetera me va a dar una dirección diferente. Eso es una práctica de no reutilizar las direcciones. Pero las direcciones privadas reusables, lo que hacen básicamente es automatizar eso. O sea, con un mismo código automáticamente pasa lo que es la buena práctica. Perdón. Está muy bueno eso, ¿eh? Para no extendernos demasiado porque esto es muy interesante, pero justamente por ser tan interesante se me pasó volando el tiempo y no quiero dejar de mencionar algunos de los problemas que yo considero que Monero introdujo y que algunos ven no como problemas sino como soluciones. Esto por ahí es una opinión personal, ¿no? Pero el tema de la inflación en el caso de Monero, ¿no? Ah, ¿cómo es eso? Sí, bueno, ya de entrada, o sea, Monero, la política monetaria, por así decir, por ahí no es la palabra correcta o el término correcto, pero la idea en Monero es que la curva de emisión no sea como en el caso de Bitcoin que se va aproximando a una cifra predeterminada y nunca más va a emitirse nuevo dinero sino que solamente los mineros van a obtener sus ingresos de las tarifas. En el caso de Monero la emisión de nuevas monedas nunca termina. Es una inflación, no me acuerdo exactamente cuál es el porcentaje pero todos los años se agrega, creo, un 2% o algo así, 2, 3%, no me acuerdo. No sabría decirte porcentaje pero tiene un concepto que se llama tail emission que básicamente primero tienen una curva de emisión llegan a esa curva pero después que llegan a la meta por decirte siguen emitiendo quizás un poquito menos pero siguen emitiendo Y después es fijo y después es un porcentaje fijo por año es decir a diferencia de Bitcoin uno se va acercando como asintóticamente a ese límite hasta que bueno ya no queda no quedan monedas por emitir porque se fue fue disminuyendo a la mitad cada aproximadamente 4 años esa recompensa para los mineros. Llega un punto en que la emisión es cero. en el caso de Monero no y esto a mí me parece un punto débil no sé vos qué opinás Luis Sí capaz y no es algo tan grave como si utilizas el dólar estadounidense que en 2020 está está viendo cifras en 2020 se emitieron como un 20% más o menos de los dólares que se habían emitido hasta el momento pero sí o sea tener una noción de que la moneda tiene un tope te permite más o menos tener un cómo decirlo una expectativa ¿no? de que y aparte aparte de que te incentiva a cuidar a los mineros porque el sistema de Bitcoin está pensado para que ponte que se están emitiendo Bitcoins y los mineros ganan digamos minando bloques pero eventualmente cuando no se estén creando nuevos Bitcoins los mineros van a depender ¿de quién? de los usuarios que pagan transacciones para que para que la red sea útil sea rápida sea usable exacto es decir no van a tener ese premio en realidad la idea era tenerlo y que fuera decreciente como para darle impulso inicial al sistema ¿sí? no para que la no no para digamos no para estimular a los mineros ¿sí? o sea es una manera de incentivar inicialmente a los que eventualmente van a estar incentivados de otra manera ¿sí? o sea no comparemos esto con dinero fiat donde esto es totalmente arbitrario acá también es predecible ese porcentaje por eso bueno eso lo que quería decir está aclarado en el protocolo digamos cuánto va a ser y cómo se va a hacer no es que y no va a ser fácil modificarlo porque eso requeriría un fork y ya sabemos que esto tampoco tampoco es fácil bueno porque después hay que reconstruir todo un ecosistema no es que si vos querés levantar ese límite en el caso de Monero que 2 3% lo que sea y hacerlo 10 100% te va a resultar fácil porque los usuarios muchos usuarios la mayoría probablemente se van a negar a usar esa red bueno pero lo bueno que en el libre mercado este de criptomonedas tenemos opciones para todos los gustos y que el que quiere privacidad asegurada tiene esta opción que a pesar de que tenga esta característica de ser más inflacionaria inflacionaria digamos pero predecible pero bueno tiene la otra característica que por ahí para alguno es más importante si seguro de hecho tiene muchos usuarios lo que a mi me preocupa un poco y con esto quiero cerrar porque no lo quiero hacer tan largo es el tema de la escalabilidad en el caso de Monero por lo que yo estuve leyendo hay problemas que no son fáciles de encarar o sea parece haber una serie de límites infranqueables a la escalabilidad no es tan fácil como en el caso de Bitcoin si o Bitcoin Cash hoy en día porque digamos Bitcoin me te se nos escala pero ahí hay un desafío y si el día de mañana Monero no creo que esto ocurra muy pronto porque Monero la verdad es que como decía Luis no hay muchas herramientas amigables para usar Monero pero supongamos que el día de mañana eso mejora y hay millones de personas que empiezan a usarlo y decenas de millones y centenares de millones bueno ahí nos vamos a encontrar otra vez con tarifas muy altas y quizás con transacciones que quedan flotando hasta hasta que son confirmadas durante días semanas en fin estos problemas vos ves por lo que vos sabés Luis se vienen solucionando se plantean posibles soluciones a futuro o se dice bueno si te gusta la privacidad bancate esto y si no te gusta usa otra moneda no creo que esa sea la actitud de Monero de hecho lo que he visto del desarrollo se centra mucho en optimizar el protocolo se centra mucho en las optimizaciones tecnológicas también para alcanzar esa escalabilidad una de las cuestiones de Monero también es que Ponte hace rato hablamos sobre Cash Fusion en las transacciones de Cash Fusion dije que podían haber que si 100 participantes en una misma transacción Monero hace algo parecido por defecto no es que son varios participantes en una transacción sino que digamos que está la firma real de la transacción y te pone como varios señuelos y si hay un límite de eso porque no es lo mismo o sea mientras más señuelos pongas en la transacción es más privada si pones 10 señuelos distinguir la real va a ser mucho más fácil que si pones 100 o si pones 1000 pero por supuesto mientras más señuelos pongas la escalabilidad del sistema si se ve afectada en cambio cuando utilizas algo como Cash Fusion o sea hay transacciones que son comunes y corrientes que capaz y pesan mucho menos pero también están las transacciones de Cash Fusion que digamos que son las que específicamente funcionan para eso para la privacidad